¿Qué tal gente? Otro video más, estoy en California, estoy solo, no estoy con nadie, voy a ver el partido yo solo en un restaurante peruano Va a jugar Perú-Paraguay en cuarto de finales, para las semifinales contra Brasil No sé si va a ganar Brasil, pero yo creo que va a ganar Brasil, ojalá que gane Brasil, perdón mis amigos chilenos Pero yo creo que Brasil gana y con Perú-Brasil, no sé, será otra ocasión Pero ojalá que gane Brasil porque quiero verla con Gaby el martes, así que vamos allá Hoy antes de empezar el video denle like, suscríbanse y muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito Somos más cada día, estamos subiendo cada día poco a poco y se los agradezco inmensamente desde aquí, desde mi corazón Y para la gente nueva que se ha suscrito, bienvenidos a mi canal Básicamente recorro por los Estados Unidos, no todos los días obviamente, pero de vez en cuando Y también hablamos un poco de fútbol, de la selección peruana, me encanta el fútbol a mí y a mi selección, así que vamos arriba Ojalá que gane Perú, así que arriba Perú, carajo 1 a 0, 1 a 0, 10 minutos El segundo, por acá Vamos a parar rapidito ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! Linda, es linda. Bien la cadula, bien. Linda, acá arriba, bien. Bien, ahí. Bien, listo, gol. ¡Bien, carajo, bien! 2-1 la cadula. ¡Ya, Luca, bien, ya, Luca, bien, ya, Luca. ¡Cabar, 2-1, madre! Sí, ¿vale o no vale? 2-1. ¿Roja? ¿Roja? ¿Lo votó? ¡No, lo votó! Roja. ¿Me metió el codo? ¿Me metió el codo ahí? ¿Me metió el codo, ah? ¿Usted se lo va a comer, ah? ¿Se lo va a comer? Caramba, no, te lo puedo creer, hermano. No se coinciden tanto, ¿ve? 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 ¡Otra vez! No, sea marx, manx, oh! ¡Aquí va a pasar! ¡Aquí va a pasar! ¡Consideramos que es un gato sancho y carrillo! ¡Ya! ¡Tool! ¡Yotun! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Yotun! ¡Por fin! ¡Qué buena! ¡Maldita Dios! ¡La madre la buena! ¡La madre la buena! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ja! ¡No jodas! ¡Qué árbitro! ¡No seas malo árbitro! ¡Lo bota ya! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡Qué árbitro! ¡Increíble hermano! ¡Increíble! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡No hermano! ¡Puta madre! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡La paula es tuya! ¡Sí! ¡Gol! ¡Caramba! ¡Fuera! 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 tuya, su madre tuya lindo papi, lindo está nervioso fuera, fuera fuera, fuera está reventando le dije, está nervioso ay, Santi, ay, es que no nadie la ha visto pañar penal a su madre, Santi, no juega, Santi, no no me juega, Santi, no me juega, Santi, está malo es que Santi, y en penal le mete gol, Santi, malo, no, sea malo le dice vale, la panza y en la boja y la panza, cara vamos, carajo, que man bueno, yo lo he visto reventar a Nueva Jersey y en Rusia yo lo he visto en Nueva Jersey y en Colombia Vamos, vamos, al medio, al medio Bien, carajo, vamos Ahí Ya fue, ya, ya fue Muchachos, vamos A ver si viene Cueva Ahí está Cueva Ala, si para poner una chela ahí Mete bola Por favor, Cueva, por favor, por favor Ya, la semis, ya, ya Ay, Cueva, no seas malo Hermano, puta, otra vez Tres veces, malo, ya hay unos públicos Tres, malo, a la hora de la hora Todos le van a reventar Todos lo van a reventar Es que no falla, se la tapa, Cueva Vuelve a la vida, Paraguay, gracias a Cueva Ay, pucha, malo, juega Lo van a reventar, ah Vamos, Galece, tápate una, Galece Bien, Galece Bien, Galece, bien Tápate, por fin Es que es la primera que tapa, Galece O las otras dos Falló, falló, este, Paraguay Vamos, Trauco, ya suave Ahí, 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 eso, eso Bien, Galece, pasamos Bien, Galece, puta, por fin Vamos, nos hacen sufrir Mucha madre, gente Casi lloro por mi madre Estaba súper asado Sufrimos como siempre No sé por qué a los muchachos Les gusta sufrir mucho Estábamos 2-1 Tranquilamente Con 10 jugadores Paraguay Los penales El Santi y la falla Ojalá que no lo revienten Y a Cueva Revientenlo todo lo que quieran Porque él debe Él debería estar practicando penales En vez de estar haciendo otras cosas, ¿no? Vamos de semifinales Vamos a ver qué pasa Ojalá que hagamos un lindo partido Un beso desde aquí Desde California Estoy solano Estoy solo aquí El partido solo Pero siempre apoyando a mi selección ¡Chao!